Estamos con el gran Fernando Bianchini, un señor, un maestro en la música, compositor, cantautor. ¿Qué más Fernando te puede dar a la vida? ¿Qué me cuentas? Pues sí, me considero una persona totalmente agradecido con Dios porque me ha dado una vida muy especial. Realmente no esperaba tener lo que llegaba a tener, no esperaba haber logrado tantas cosas. Porque en la vida tú encuentras muchas trabas, complicaciones, gente difícil y todo eso. Pero de alguna manera pues he llevado un lugar a un punto realmente muy especial donde me puedo considerar muy bendecido, muy agradecido y sé que hice las cosas. He estado haciendo las cosas muy bien, tuve mucho éxito en mi país y bueno, espero seguirlo a continuidad el resto de mi vida ahora que vivo acá en San Diego. Y Fernando, cuéntame, ¿qué te trajo a San Diego, a venir a dar a San Diego? ¿Sabías que en San Diego es una bahía muy bella, muy preciosa como todos sabemos? ¿Pero qué te trajo aquí? Básicamente, bueno, mi hogar está donde está mi corazón. Y mi corazón está con mi esposa, ¿no? Con Wanda. Ella está viviendo aquí, de regreso a su país después de 23 años de salir de acá. Y nos conocimos en Honduras, nos casamos hace nueve años, compartimos 15 años ya. Y casados nueve años, ella tiene su trabajo ahora aquí en San Diego, en California. Y por eso yo estoy acá, ya viviendo. ¡Qué bien, qué bien! ¿Extrañas tu país? Pues, definitivamente, ciertas cosas, sí. Ciertas cosas, sí. Pero estoy bien acá, yo me adapto fácilmente. Siempre tengo la comunicación con mis amigos, mi familia. Y todo lo que está pasando allá, me doy cuenta. Pero yo creo que mi capítulo en mi país está cerrado de alguna manera. Ahora me falta la otra mitad que creo que la voy a hacer acá. ¿Qué le dices a los fanáticos en Honduras? ¿Te van a poder ver, te van a poder seguir? Esos que tienen esa sed de escucharte esa guitarra como la lloras. Me imagino que uno de los conciertos que siempre iban mucho era la 105 Brigada, ¿no? Y qué bien, hombre. Y toda esa gente, ¿qué les dices? De hecho, yo sé que me extraña mucho ahora que me llamaron ciertas personas, un amigo muy especial. Me dijo, me puso el celular, escucha lo que estoy escuchando porque por esta canción yo te seguía siempre. Y me puso a escuchar Samba Pati. Samba Pati. Ellos me extrañan por la música que yo tocaba, yo tocaba lo que ellos querían escuchar, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, siempre está la comunicación, me extraña mi música, tuve un apoyo muy especial de todos ellos. Realmente no puedo quejarme, los quiero mucho. Qué bien, qué bien. No, pues sí, mira, definitivamente hemos venido lejísimos, ¿verdad? Hemos manejado muchas mías para venirte a entrevistar. Y para nosotros es un orgullo, un placer definitivamente que nos hayas recibido en tu casa. Y definitivamente creo que queremos decirle al público, ¿verdad? De que el público te necesita. Creo que ahí hay un espacio, ¿verdad? Grandísimo, del cual el público es el que te pide. Porque el público, el artista está hecho por el público. Y definitivamente. No debemos para ellos. ¿Verdad? Y definitivamente yo creo que una de las situaciones, y mira, una, hablando de, ya de, el maestro Carlos Santana, porque te relacionamos mucho, tu música es bastante parecida hacia él. ¿Qué tú opinas de Carlos Santana? Ah, bueno, realmente voy a repetir en cierta forma lo que el maestro José Feliciano dijo en un concierto, cuando aquí antes, en Estados Unidos, y toda esta área de aquí, teníamos al guitarrista famoso Jimi Hendrix. Todavía no teníamos a alguien latino que a tocar la guitarra y fuera tan famoso, la guitarra eléctrica. Ahora dijo, tenemos a Carlos Santana. Y Carlos Santana es el máximo exponente de los latinos con la guitarra eléctrica, viniendo del concierto de Woodstock en 1969, con su famosa Soul Sacrifice, que duró como 25 minutos. Y bueno, yo lo admiro mucho porque sé que es un hombre muy humilde. Ha trabajado, está trabajando toda su vida haciendo música, y es un gran ejemplo para seguir. Y la gente me asocia con él porque yo toco su música también. Qué bien, qué bien. Y sabes una cosa, que Carlos Santana también no está muy lejito de aquí del borde, porque estamos en San Diego, en la bahía de San Diego, pero estamos creo que a 20 minutos de Tijuana, ¿no? ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Bueno, Santana también salió de Tijuana, y cruzó el charquito aquí, y se quedó también aquí en San Diego. Imagínate, tú vienes a dar, ¿qué tiempo tienes de estar en San Diego? Desde el 16 de diciembre. 16 de diciembre. Lo que va de este año, ¿no? Imagínate. ¿Y estás haciendo presentaciones aquí también? Sí, de hecho, alguien me hizo unas conexiones, y estoy tocando los martes, de seis y media a ocho y media, en un bar, acá, a Papagayas Grill, cantina, y los fines de semana voy a comenzar en la quinta grill, aquí en la, siempre en Chulavista. En Chulavista. Entonces, me están conociendo ya la gente, y están viendo los videos en internet, y la gente viene a escucharme, y saben que yo ya estoy ahí tocando, y bueno, me han aceptado, ¿no? Este es el principio, apenas. Claro. Qué bien. Mira, definitivamente, para nosotros es un orgullo, especialmente para los hondureños, ¿verdad? Porque te conocemos, ¿eh? Eres nuestro Carlos Santana, ¿verdad? Hondureño. Gracias, hermano. Porque para nosotros, pues, siempre es un gusto, este, escucharte, y bueno, te hemos seguido, imagínate, yo llevo cerca más de 20 años en seguirte, es una situación desde que yo estaba niño y chiquillo, escuchábamos tus claves y decíamos, wow, pero ¿cómo hace eso? Definitivamente, ese es un placer tan bonito que nos da, y seguirte a todos lados, y definitivamente, siempre te vamos a ayudar a, a buscar el éxito, porque el éxito se gana con esfuerzo, con esmérito, y no importa la edad, ¿eh? No importa la edad definitivamente. ¿Qué edad tienes, Carlos? Este, Fernando. Bueno, hoy, precisamente, este día en que me visite, yo quiero darles las gracias por realmente venir de tan lejos, manejando para hacer la entrevista y compartir con el mundo latino también lo que está pasando con mi vida y quién soy y todo eso. Y fue un día muy especial. Este es como un regalo, ¿no? Tenerte en mi casa, porque este día en el cumpleaños número 61. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Imagínate, caerte en el día de tu cumpleaños. Para mí es un honor, definitivamente. Es un excelente honor. Que Dios te bendiga, que te dé mucha salud, muchos éxitos. Y bueno, definitivamente, mira, no nos vamos a ir con las ganas de escucharte, porque el público te lo pide, el público está ahí, y quieren escucharte algo. Vamos a ver, tócate algo del maestro, a ver qué puedes hacer. ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! Este es Latino Saint Proud. Latino Saint Proud. Latino Saint Proud. ¡Eso! ¡Vamos para arriba! ¡Eso!